Rodrigo Espigarri y me decidí a todos y mi profesor Trombón me decía también que acá estaba bueno comprar las cosas acá y me viene ahora porque el año que viene quería empezar a estudiar aviones me encanta bueno, bueno, bueno bueno, gracias un abrazo y bueno además compró el afinador a todo el equipo completo bueno muchas gracias esto seguramente en unos días va a estar subido en el Facebook nuestro que es antiguo casa Nunes oficial y bueno, bueno, gracias gracias Rodrigo bueno estamos acá con Domingo Nerose el ganador del segundo premio de la encuesta del mes de septiembre que es una funda y un encordado y bueno, queríamos que nos cuente un poquito a ver cómo nos conoció hace muchos años hace más de 25 años donde empecé a estudiar la guitarra y me nominé la primera guitarra fue de acá y esta que compré ahora que es superior pero también elegí el mismo lugar para hacerlo porque la primera fue muy buena o sea que de años que vengo bueno, bueno la verdad que es una alegría enorme tener clientes así para nosotros y bueno gracias y el premio entonces el premio es un encordado y una funda muy bien muchas gracias no seguramente esto en unos días va a estar subido en youtube si, ya mañana sale todo mañana sale todo al aire el sorteo y la entrega de premios muchas gracias muchas gracias feliz fin de semana que la disfruten estamos con el ganador con Gastón Romero ganador del tercer premio a la encuesta del mes de septiembre el premio es una funda un encordado un afinador y un pie de guitarra y bueno queremos que nos cuente un poquito a ver cómo nos conoció por qué vino acá conocerlo bueno primero más que nada gracias por todo el regalo el otro día vine a comprar una guitarra así que bueno ya tengo donde ponerla y donde apoyarla y nada los conocí como puse en la encuesta por escuchar un show tocando vi a un muchacho tocando con una guitarra ya de antes ya le venía poniendo el oído encima y bueno por eso tenía toda una historia con la guitarra perdí una que había comprado acá y el otro día vine a comprarme una suplencia más que nada eso así que bueno muy agradecido por por el regalo así que muy agradecido gracias a vos por participar y bueno esto seguramente en unos días va a estar subido en YouTube y en Facebook así es un saludo a toda la gente les recomiendo Antigua Casa Luñiz muy bien muy amable muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias